Hola, mi nombre es Mauricio Tobar, estoy aquí en el CEO Summit en Pereira y vamos a hablar sobre cómo las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial pueden ser utilizadas en el sector público y también del por qué la importancia de un centro para la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video.